Han surgido posibilidades ciertas de que algunas empresas de estas nuevas vuelen a Jujuy. En esta segunda tanda también hay empresas que están dispuestas a volar a Jujuy, en el caso de Noruega, en el caso de Polar, en el caso de Avian, que tienen incorporada en su solicitud de rutas aéreas nuevas la posibilidad de volar a Jujuy. Las audiencias públicas, como toda audiencia pública, están abiertas a todo el mundo. La gente de la Municipalidad de la Capital ha entendido que es importante acompañar la posición también de la provincia en el sentido de apoyar esta apertura de nuevas rutas porque incluye los destinos emergentes que hasta ahora han sido más bien excluidas en las rutas tradicionales. Yo vengo con la posición de solicitarle también a la ANAC que no sean tan generosos en el sentido de permitir que la elección o la selección de las líneas se haga solo por pedido de las empresas, sino más bien que actúen como entes reguladores y que negocien el otorgamiento de líneas con alta rentabilidad, con otras líneas que a lo mejor no son tan rentables, pero que los destinos emergentes, como el caso de Jujuy, necesitamos la intervención del Estado Nacional para garantizar que se nos incorpore en esas rutas que se están abriendo nuevas.